El Barça ha presentado a su nuevo jugador, Kevin Prinz Boateng. El futbolista llega cedido por el sasuelo italiano hasta final de temporada, aunque con opción de compra por parte del club laugrana. Sé que no es mi rol que venir aquí a jugar titular, lo sé, porque tienes jugadores increíbles en este equipo. Yo soy aquí por la experiencia y por ayudar. En este sentido, Boateng aseguró que será un gran honor para él poder jugar con Leo Messi y Luis Suárez. Yo no quiero solo mirar cómo juegan, porque juegan increíble. Lo veo en televisión, cómo juegan, se puede jugar al lado, gracias a Dios, que es un gran regalo. Muy agradecido con el equipo por la oportunidad, Boateng aseguró haber dejado atrás una lesión y estar ya disponible a todos los sentidos para debutar, incluso este miércoles en Copa ante el Sevilla. Soy muy feliz, son dos días muy increíbles en mi vida. Es un gran honor estar aquí, quiero disfrutar y quiero ganar todo. Su objetivo, más allá de disfrutar de ese sueño, que aseguró que es vestir la camiseta blaugrana, es aprovechar sus oportunidades para que el Barça pague los 8 millones de euros que supone la compra del futbolista.